Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal Tenorsare Spanish. Hoy vamos a hablar sobre cosas que hacer antes de actualizar a iOS 16. En primer lugar, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Por lo general, la primera versión oficial de iOS 16 recién lanzada tendrá muchos errores y fallas. No espere que todas las funciones nuevas funcionen correctamente. Usted puede tener estos problemas. iPhone atascado en el logotipo de Apple. Atascado en el modo de recuperación. Y pantalla congelada. Pero Apple hará todo lo posible para solucionarlos. Y también las aplicaciones no funcionarán. Por supuesto, no todas las aplicaciones estarán listas para iOS 16. Los desarrolladores necesitan algo de tiempo para trabajar en ello. Y hacer que las aplicaciones sean capaces con iOS 16. Te mostraré 5 cosas que necesitas preparar. Consejo 1. Revisa tu batería. Asegúrate de tener más de 50 de batería. O no te deja instalarlo. Como esto. Así que recomiendo encarecidamente conectar su teléfono a un cargador. Consejo 2. Verificar el almacenamiento del iPhone. Asegúrate de eso. Tienes suficiente almacenamiento para descargar e instalar los perfiles de iOS 16. Hasta el almacenamiento del iPhone. Deberías ver tu almacenamiento aquí. Por lo general, al instalar una nueva versión beta, necesitará al menos alrededor de 10 gigas gratis. Consejo 3. Copia de seguridad de su iPhone. Algo podría salir mal y podrías perder todos tus datos cuando estés actualizando. Así que ve a la configuración. Toca tu nombre. iCloud. Aquí puedes seleccionar lo que quiera respaldar. Solo enciéndelos, para que todos estén incluidos en su copia de seguridad de iCloud. Luego toque la copia de seguridad de iCloud. Aquí mismo. Asegúrese de haberlo encendido. Y toque hacer copia de seguridad ahora. Ok. Tienes tu backup en tu iPhone. Si no tienes suficiente espacio de almacenamiento en tu iCloud. Simplemente vaya a administrar el almacenamiento aquí mismo. Y toque eliminar copia de seguridad. Puede liberar algo de espacio. Si no compraste el almacenamiento de iCloud. Aquí te recomiendo que uses una herramienta de terceros. Descargue el software a través del enlace en la descripción a continuación y ejecútelo. Cuando se conecta a su iPhone, haga clic en copia de seguridad y restauración. Puede configurar la copia de seguridad en cualquier ubicación que desee. Haga clic en copia de seguridad. Icarefone comenzará a hacer una copia de seguridad de su iPhone. Una vez hecho esto, incluso puede ver los datos de la copia de seguridad. Aquí puedes ver tus datos, fotos, vídeos y etc. Simplemente haga clic en restaurar al dispositivo. Comenzará a restaurar. Consejo 4. Comprueba tu Wi-Fi. Comprueba que si te has conectado a WI-Fi y asegúrese de que su conexión Wi-Fi sea buena. También afecta si puede descargar con éxito los perfiles de iOS 16. Consejo 5. Eliminar perfiles beta de iOS 16. Entonces, si ya instaló iOS 16 beta y desea actualizar directamente al oficial sin actualizar a la versión RC, solo dirígete a la configuración, Ir al General. Desplácese hacia abajo hasta VPN y Administración de dispositivos. Aquí puedes ver el perfil que tienes instalado. Ven aquí. Luego reinicie su dispositivo. Gracias por ver. Puedes suscribirse para obtener más información sobre iOS 16. Estén atentos a nuestros próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.